Les recordamos que en caso de evacuación, los puntos de reunión son el jardín en la parte frontal del instituto y el estacionamiento en la parte posterior. Les solicitamos apagar sus celulares o ponerlos en modo silencio por respeto a quienes nos acompañan esta mañana. Alumnos de UABC que requieran sello para créditos, favor de dejar los carnets en cabina. Buenos días. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, les da la más cordial bienvenida esta mañana al panel Construir el Nuevo Mundo en Mapas, Cartografía Histórica del Septentrion Novo Hispano, Siglos XVI al XVIII, en el que en breves momentos participarán el doctor Alberto Puch Carrasco de la Universidad Complutense de Madrid, la doctora Clementina Campos Reyes y el doctor Mario Magaña Mancillas, ambos del Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la UABC, a quienes damos una cordial bienvenida a este foro universitario. Antes de iniciar, leeré algunos datos de nuestra invitada e invitados. Alberto Puch Carrasco es doctor con mención internacional en Historia y Arqueología por la Universidad Complutense de Madrid desde 2022. Su tesis abordó la cartografía novohispana y la reconstrucción del paisaje colonial y fue calificada con sobresaliente cum laude, con el título Un Caso Particular de la Historia Moderna del Virreinato de la Nueva España, análisis integral de los mapas de las relaciones geográficas del siglo XVI de la región chichimeca, estudió los procesos de exploración, conquista, colonización y apropiación del paisaje de los territorios al norte de Nueva España. Además, ha impartido numerosas ponencias, tanto nacionales como internacionales, sobre sus diferentes líneas de investigación, entre las cuales destacan la historia militar, la cartografía histórica novohispana y la reconstrucción del paisaje. Toda esta investigación ha fructificado en una serie de publicaciones nacionales e internacionales que han permitido una revisión del proceso de conquista y colonización del territorio por parte de los españoles desde mediados del siglo XVI. Actualmente es profesor ayudante del Departamento de Historia de América y Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad Complutense de Madrid. La doctora Clementina Campos Reyes es antropóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Unidad Chihuahua, maestra y doctora en Historia por el Colegio de Michoacán, investigadora en el Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la Universidad Autónoma de Baja California, integrante del Cuerpo Académico Estudios Socioculturales y de la Red de Historia Demográfica con sede en México, de la Red Mexicana de Antropología Visual, del Sistema Nacional de Investigadores y directora adjunta del Hispanic Heritage Project. Se ha especializado en la historia del poblamiento y ocupación del espacio en el noroeste de la Nueva Vizcaya de los siglos XVIII al XX y en los medios audiovisuales para generar y difundir conocimiento. Es autora de varias publicaciones académicas, documentales etnográficos y de investigación, entre los que se encuentra el libro Entre la Guerra y la Paz y el Olvido, el artículo Trabajo y Alimentación sobre los Indios Tarahumán y Apaches, los documentales Ejos de la Revolución Mexicana en Namiquipa y Tlaquimoloyi, Voces del Telar. Mario Alberto Magaña Mancillas es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán. Sus campos de estudio son la historia social y demográfica en los grupos humanos que poblaron el área central de las Californias durante los siglos XVIII y XIX, así como el estudio teórico de las identidades y memorias colectivas desde la perspectiva histórica. Es investigador de tiempo completo titular en el Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la Universidad Autónoma de Baja California, miembro del Cuerpo Académico Historia y Memoria y perfil PRODEP vigente y además pertenece al Sistema Nacional de Investigación. Es miembro de Western History Association, Sociedad Mexicana de Demografía y miembro fundador de la Red de Historia Demográfica con sede en México. A continuación, para dar inicio al panel, cedo la palabra a la doctora Clementina Campos. Buenos días, pues nada más les doy la bienvenida. Les comento que este evento está organizado por parte del Cuerpo Académico Estudios Socioculturales al que pertenecemos Mario y yo. Y nada, nada más les cedo la palabra al doctor Push, que va a iniciar porque la presentación va a seguir un orden espacial, digamos, de sur a norte y un poco temporal. Entonces, el viaje va a iniciar en este orden, como estamos acomodados. Buenos días. Agradecer al doctor Magaña y a la doctora Campos, pues el que demos esta conferencia los tres juntos. Además, pues siempre estar en colaboración con colegas que trabajan también sobre cartografía y sobre la edad moderna, no siempre contemporánea, pues también es algo que a mí personalmente me agrada mucho. Y obviamente al Instituto de Investigaciones Culturales y al Museo, por la invitación, por la estancia y por las instalaciones. Y sin más, para tampoco extendernos en demasía, pues vamos a comenzar con la presentación en sí. Y como le mencionaba la doctora Campos, en mi caso, pues iniciamos hacia la segunda mitad del siglo XVI, sobre todo entre 1577 a 1584, que es la cronología que tengo, y en un ámbito geográfico muy determinado, que va a ser la frontera de la Chichimeca antes de pasar a la Nueva Izcaya. Estamos hablando de la Real Audiencia de la Nueva Galicia y de la Real Audiencia de la Nueva España. Entonces, vamos a darles un breve contexto y luego les vamos a enseñar qué mapas son los que hemos tratado y cuál es el resultado de la investigación que realizamos para tener un vistazo general. El contexto geográfico, el cartográfico en el que nos estamos moviendo, es en la monarquía de su católica majestad, el rey Felipe II, quien intentó reorganizar los asuntos de Indias, porque con el emperador Carlos, en general, se había descuidado bastante esta parte del imperio, el dedicado a sus guerras en Europa y a la monarquía cristiana. Con Felipe II van a intentar reorganizarlo y un primer paso va a ser la visita de Juan de Obando, en 1568, con una real cédula, para comprobar qué errores, qué fallos habían al Consejo de Indias, uno de los cuales era que era un mero paso en el cursus honorum de los administradores y funcionarios españoles para llegar al Consejo de Castilla, al Consejo del Reino, al Consejo de Flandes, donde en primer lugar cobraban más y en segundo lugar tenían más poder. Entonces, el Consejo de Indias quedaba como para hacer méritos, pero nadie se quería quedar, o sea, no era el objeto final, no era la meta. Lo que va a hacer Juan de Obando va a ser reformar por completo todo el Consejo de Indias y, además, se da cuenta también de otro problema, y es que la información que llegaba de Indias era inexacta, muchas veces inventada o exagerada, y cuando menos, pues, sin ningún tipo de coherencia entre los distintos textos. Va a desarrollar un modelo que va a emplear luego su protegido en el Consejo, que era Juan López de Velasco, quien tenía un mero puesto de relator, estaba copiando las actas del Consejo, y este hombre muy rápidamente se va a dar cuenta, Juan de Obando, de que tiene ciertas capacidades de adaptación, de aprendizaje, y le va a ascender poco más y poco menos que a coronista y cosmógrafo real del rey. Juan López de Velasco va a coger todos los documentos que había ya en el Consejo de Indias, todas las relaciones, todos los documentos de Alonso de Santa Cruz, que había sido el anterior en el puesto, y con todo ello va a elaborar su geografía y descripción universal de las Indias entre 1571 a 1574, intentando compilar en esta especie de saberes enciclopédicos del siglo XVI, en una suma, en una suma geográfica, pues, un poco de la geografía de las Indias. Además, va a hacer una nueva división, va a hacer las Indias del Mediodía, las Indias extentrionales, meridionales, lo va a dividir a su propia manera. Además, va a hacer otro proyecto, que son las relaciones topográficas de Felipe II, en 1574, aquí ya sí haciendo lo que nos interesa para las relaciones geográficas que hemos tratado, y es tomar el modelo de instrucción que había elaborado Juan de Obando y aplicarlo a la cartografía. Juan de Obando, cansado de este tipo de documentos inexactos y muchas veces parciales, establece una serie de cuestionarios para intentar uniformizar la información que había que pedir, que había que solicitar a los clérigos, a los jueces visitadores, a los conquistadores, a los exploradores, para que no llegara información muy variopinta al Consejo, intentarlo racionalizar. A Juan López de Velasco le encantó la idea, y va a hacer un primer intento con estas relaciones, va a hacer un cuestionario de varios cientos de preguntas, en este caso, pidiendo además un mapa del partido. Esto se envió a cada cabecera de un partido, para que me entiendan ustedes, y por colocar el símil me van a permitir, como un municipio, entre muchísimas comillas, por no emplear términos anacrónicos, pero como a nivel municipal, una cabecera con los pueblos sujetos. Es un éxito, en general se recopilaron relaciones de todos los virreinatos de la península, tanto de la corona de Castilla como del virreinato de la corona de Aragón, de la corona de Navarra, del entonces ya virreinato de Portugal, y además también de las posesiones en Nápoles. Después de esto, y aprovechando el eclipse solar de 1577, Juan López de Velasco, ya muerto Juan de Obando, decide continuar con este intento de racionalización y de solicitud de información, y envía un nuevo cuestionario a las Indias, aprovechando este eclipse. Se va a enviar una instrucción y memoria de las relaciones que se han de hacer para la descripción y enaltecimiento de las Indias, que es la imagen que ven ustedes a la derecha, esta es de la relación geográfica de Selaya, en Michoacán. En este caso, Guanajuato ya, pero en el Obispa de Michoacán. Y era en letra imprenta, en letra capital de imprenta, muy, muy, muy clarita. Llegó al virreinato, en Ciudad de México se imprimió otros modelos y ahí ya se colocó ciertos aspectos que desde el virreinato se quisieron que se explicaran en cada uno de los partidos, porque cada relación va a ser distinta. Pese al intento de haber hecho una información uniforme, al final cada uno respondió como Dios le dio a entender y los resultados fueron muy variados. Del virreinato pasó a las audiencias, las audiencias lo distribuyeron entre las cabeceras y la Nueva Galicia tuvo unos cuantos, se han perdido gran parte de ellos. La Nueva España es donde se concentra la gran mayoría, sobre todo en los pueblos del centro y sur del actual México. Y el virreinato del Perú prácticamente no tuvo respuestas, porque ya habían hecho un cuestionario similar pocos años antes y pues el virrey Francisco de Toledo hizo oídos sordos y pues llegaron cincos y relaciones. Ese sería el contexto cartográfico, pero también tenemos un contexto histórico. ¿En qué momento se realizan las relaciones que nosotros hemos investigado en el norte de Nueva España? Pues estamos hablando de lo que es la Gran Chichimeca. La Gran Chichimeca va a pasar lo mismo con la pachería y la comanchería. En general es un territorio muy amplio, desconocido, donde le colocan el nombre del primer pueblo que se encuentran o en general de la denominación que le dan los indios amigos a los españoles. En este caso la Gran Chichimeca, luego pues la pachería, la comanchería, etc. La Araucanía, otro ejemplo más. En general siempre suelen hacer esto, ¿no? Es la terra incógnita. Hay pequeñas expediciones que van explorando poco a poco, se van descubriendo cosas y hay un cierto avance de la frontera, muy permeable siempre. Esta primera frontera en la que nos ubicamos nosotros está en torno a la Mesa Central de México, sobre todo el estado de Guanajuato, entre Guanajuato, Querétaro, Aguas Calientes, San Luis y las sierras entre Jalisco y Nayarit. ¿Vale? Eso sería como la zona inicial y luego el resto de la Chichimeca es la Nueva Izcaya. Desde 1550 hay varios enfrentamientos entre los españoles y los grupos chichimecas porque se descubren las betas de plata de Zacatecas, se descubren las minas de Guanajuato, se descubren unas ciertas minerales preciosos que obviamente el interés de la colonización, que en un principio era ganadera y agrícola, con un menor impacto en las tribus dispersas de los grupos chichimecas, pues van a empezar a tener un mayor impacto porque de repente ya no estamos hablando de cuatro o cinco estancieros que llevan su ganado en Trasumancia, sino de ciudades, de villas, de intentar asentar indígenas para utilizarlos como mano de obra en las minas y en general, pues bueno, los típicos desmanes que siempre hay cuando llega otro pueblo y ocupa espacio donde gente que no vive en policía, desde el punto de vista de los castellanos, pues se te internan dentro de tu propiedad privada y pues da problemas, da problemas. ¿Qué es no vivir en policía? Básicamente que grupos seminómadas, como son los chichimecas, porque ya tenían una agricultura incipiente, no hay que imaginárselos, como le van a colocar a las crónicas, como indios salvajes, bárbaros, que viven en las montañas y matan al primero que se cruzan, había de todo, había una gran variedad de grupos, pues muchos de estos grupos ya tenían cierta agricultura y tenían sus rancherías, sus pueblecitos, pero eran temporales, iban moviéndose por el territorio. ¿Qué es lo que sucede por vivir por el territorio pero no asentados en un pueblo? Que los españoles consideran que no tienen derecho a la tierra y como no tienen derecho a la tierra, la ocupo. Además son tierras baldías muchas de ellas porque ningún indígena la había podido cultivar porque no tenían más que la coa y no tenían el arado metálico europeo que van a traer los españoles y que puede arar ciertas tierras, sobre todo en el Bajío. Esto va a generar conflictos, obviamente, con los chichimecas. Muchos de estos grupos se congregaron con los aliados indígenas a los españoles, otros muchos se van a dedicar a la guerra, sobre todo huachichiles y guamares, los zacatecos hay variedad y los pames y los jonaces en general pues se acabaron asentando con los españoles. La guerra fue asimétrica, es decir, una guerra de guerrillas con una total y absoluta ineficacia por parte de los hispanos hasta 1570 en que ya se plantean la guerra sangre y fuego, pero con ciertos elementos de compra de caciques indígenas para poderlos utilizar en contra de los otros grupos, algo que ya se había hecho en otros lugares. El fin de la guerra va a ser por medio tanto de los presidios como los capitanes de presidio, es decir, lo que sería guerra contra los chichimecas, como que los capitanes de presidio empezaran a tener cierta autonomía como para ejercer la diplomacia con los caciques indígenas y comprarles. ¿Cómo comprarles? Dándoles recursos, alimentos, indumentaria, herramientas, enseñándoles a vivir pacíficamente, entre comillas, y en policía con tlaxcaltecas, tarascos, mexicas, otomíes, todos los aliados indígenas a los españoles. Esta guerra va a influenciar el arte, por ejemplo, en el Códice de Tlaxcala los tlaxcaltecas van narrando gran parte de los acontecimientos donde se suceden las batallas y en las propias relaciones geográficas. Incluso les diré que hay una iglesia en España que tiene la figura del chichimeca como un indio salvaje y, pues, iconográficamente da mucho juego. ¿Qué características generales tienen los mapas que hemos estudiado? Pues, en primer lugar, y esto es muy, muy importante, hoy en día se ven y se consideran obras de arte, pero en su momento eran un documento administrativo, con lo cual la mayoría no están firmados, no tenemos ni idea de quiénes los hizo. No poseen una escala relativa, por supuesto, es cartografía del 16 que nadie espera ver dónde está el norte, más allá de que te colocan un sol en poniente y un sol en oriente, nada más. Hay que hacer un ejercicio de georreferenciación para darle cierta escala. Algunos muestran elementos de ambas tradiciones cartográficas, lo que Robertson denominó en su momento una cartografía mestiza, ¿vale?, porque Mundi considera otra cosa, pero Robertson sí lo ve así. Nosotros cogemos este concepto como la unión de elementos iconográficos mesoamericanos y elementos iconográficos europeos. Fueron un ejemplo de modernidad en el Imperio Español, puesto que se trató en estas relaciones de también entender por parte de las élites indígenas qué es lo que había sucedido. Y muchas veces la pintura es el mensaje que quieren enviar los indígenas y la relación del mensaje de la administración hispana, o en este caso no hispana. Con lo cual, pues podemos ver también cómo los propios indígenas veían a sí mismos y su propia historia. Por otro lado, además, muchas de ellas están realizadas sobre soporte y pinturas europeas, pero realizadas por Tlacuiloque indígenas. Con lo cual, de nuevo, vemos esta mezcla de elementos. La idea de López de Velasco era hacer una geografía local particular a nivel de municipio para luego hacer un mapamundi. Esto sería como si hiciéramos zoom al revés en una fotografía. Esa sería la idea de López de Velasco. Hoy en día nos parece muy normal hacer en Google Maps una cartografía local y tirar para detrás y ver el país. Pero esto en el siglo XVI es una idea novedosa cuanto menos. Y, por otro lado, también se ve un interés en la corona de, por supuesto, estamos en España, así que cobrar impuestos porque todos son impuestos y hace falta impuestos para mantener la maquinaria de guerra. El problema va a ser que muchos de estos documentos se han extraviado. Normalmente, el mapa, que es lo que cuesta más porque estamos hablando de documentos para que se hagan idea, lo van a ver ahora, pero de hasta 112 centímetros por 113. Son documentos muy grandes hechos para ver sobre una mesa de un buen tamaño. Entonces, hay muchos mapas que se han perdido. Por ejemplo, de la Nueva Izcaya no hay nada, pese a que ya existía Durango y ya existía a nombre de Dios, no hay nada. El presidio de Mazatlán ya estaba, nada. De la Nueva Galicia se han extraviado prácticamente más de la mitad y de la Nueva España, en general, de la zona chichimeca, se han extraviado otro tanto. De Zacatecas no hay mapa, por ejemplo. Y pues que alguien me diga si no era importante Zacatecas. De Guanajuato no hay mapa y hay relación de Guanajuato. Entonces, hay un gran extravío. Esto se debe a que en el siglo XIX por la invasión napoleónica se perdieron muchos y se acabaron en manos privadas. Otros probablemente pues directamente fueron destruidos y otros tantos pues estarán, vayamos a saber dónde, porque como vamos a ver hasta uno de estos mapas fue recientemente redescubierto en la institución que lo guardaba y que nadie se había dado cuenta de que estaba ahí. ¿De qué mapas estamos hablando? Pues en primer lugar el mapa de la Villa de Selay y de los pueblos de Acámbaro y Yurir Arpúndaro que se conserva en la Real Academia de la Historia de Madrid y que tiene 112 x 113 centímetros. Es un documento muy grande realizado, este sí, en 12 piezas montadas de papel de maguey. Pese a que el dibujo en un principio podría parecer europeo, el soporte es indígena. Tiene pigmentos a plumilla en tinta de bugaya e iluminada la aguada, lo cual pues genera problemas de conservación porque son tintas ferrogálicas que se van comiendo el papel. Un solo pintor que muestra elementos mestizos porque tiene ciertas referencias a cartografía europea pero también ciertos elementos de cartografía indígena, sobre todo de itinerario. Tiene dos glosadores en el mapa, también son diferentes al que escribió la relación escrita y la mayor importancia en este mapa es representar, como podrán ver, las poblaciones y los caminos que llevan a ellas con algunos elementos geográficos del paisaje esenciales como el Cerro del Toro cerca de Acámbaro que es la población que sobresale por encima de las demás o lo que sería la Laguna de Iramuco que es subsidiaria del lago de Cuicheo. Por otro lado, el mapa de Yurir Arpúndaro y sus sujetos que se conserva en el Archivo General de Indias repositorio distinto que el otro mapa y que la relación escrita que se conserva también en la Real Academia de la Historia pues este mapa acabó en el Aji. Ojo, todos los documentos de estas relaciones deberían de estar en el Aji porque fue donde se llevaron pero pues ya sabemos lo que pasa cuando Francia te invade que en general pues hay problemas, ¿no? Este es mido 83 por 89 centímetros está en 6 bifolios de papel europeo y tiene 5 filigranas distintas con lo cual aquí aprovecharon papel de todos los lados. En general tenemos 5 filigranas del peregrino y una de cruz latina. También plumilla en tinta negra y tinta azul. El pintor tiene formación europea no hay ningún tipo de elemento indígena en este caso. Hay un solo glosador que no tiene que ver con el de la relación escrita. La mayor importancia es en representar la red viaria y los asentamientos sobre todo y ante todo el convento de Yurir al Púndaro que está casi calcado de cómo se puede ver hoy en día. Hay numerosas representaciones sobre todo en la parte de abajo de combates contra chichimecas que representan los combates que hubo en esa zona durante la guerra. Hay un gran realismo en el dibujo de la laguna de Yuriria porque está casi perfecta teniendo en cuenta que esto está dibujado por alguien que está a nuestra altura o como mucho subido en un cerro la labor de abstracción que ha hecho es muy 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 buena porque si cogéis una fotografía de Google Maps y la comparáis con esta casi idéntica. Y por último como os decía sobresale ante todo el convento de Yurir al Púndaro que ha perdido ese atrio inicial hoy en día es el aparcamiento que hay enfrente pero salvo eso pues el resto se conserva. Otro de los mapas en mi opinión pues mi niño predilecto con diferencia es el mapa de la Villa de San Miguel y San Felipe de los Chichimecas y el pueblo de San Francisco de Chamacuero que representa toda la parte nororiental del estado de Guanajuato. Aquí estamos viendo desde la frontera con Jalisco y Aguascalientes hasta la frontera con Querétaro para que os hagáis una idea todo el norte del estado. Son cuatro bifolios de papel europeo con la filigrana del peregrino pero que es distinta cada uno de los bifolios tiene unas letras distintas debajo del coronel central con lo cual son papeles que vienen de distinto batán. Hay un solo pintor mestizo porque hay muchos elementos indígenas pero es una cartografía geográfica es decir es una cartografía que ubica si un pueblo está aquí y otro aquí te lo representan así no como los indígenas que era de itinerario que te colocaban los pueblos en una sola línea y te van diciendo qué pueblo tienes que ir atravesando para que me entendáis la diferencia está entre Google Maps que sería la cartografía europea y cuando pones indicaciones de cómo llegar a un punto cartografía indígena pero con dibujitos ok aquí hay un altépet o sea eso no es un elemento europeo como comprenderéis hay un solo glosador no tenemos la relación escrita porque se perdió una gran importancia la representación del paisaje tenemos 115 representaciones de flora 54 animales la red viaria es muy realista la hemos seguido y pues está igual hay dos villas y un pueblo de indios numerosas estancias y casa de labranza y ha sido muy fácil geolocalizar el mapa de Ameca ya en la nueva Galicia es más pequeñito es un pintor de tradición europea pero era indígena porque es un pueblo de indios pero se formó en el colegio de Tlatelolco y es un mapa biproporcional un mapa propio de la tradición romana donde hay un mapa local central y un mapa regional que lo rodea en este caso estamos viendo todo el partido de Ameca fue Antonio de Leiva el glosador es el mismo que es alcalde glosador de la relación escrita y glosador del mapa hay un gran realismo en la disposición de los accidentes geográficos muy fácilmente ubicados esas sierras que veis es el relieve que se ve desde la ciudad de cómo es la sierra han sobrevivido muchas de las poblaciones incluso varias estancias de hecho hay solamente diez representaciones de árboles silvestres cuatro campos de cultivo y distintas estancias con qué tipo de ganado tenían dentro se ve también el trazado urbano de Ameca que ha cambiado por completo eso sí y pues se puede ver toda la jurisdicción del pueblo el mapa de la ciudad de Compostela hay una parte del territorio en la audiencia de la Nueva Galicia se conserva en la Real Academia de la Historia y es un mapa de tradición plenamente europea aquí lo que prepondera es la costa es el único mapa que no está ni norteado ni hacia el oriente es hacia el sur lo cual es extraño a más no poder hay un gran realismo en la costa pero pues en el interior que así parece un portulano no importó nada las sierras están dibujadas de aquella manera los pueblos ubicados como Dios le dé a entender y tiene una relación escrita muy 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 interesante que no aparece nada de lo que dice en el mapa no hay ninguna representación por supuesto de fauna y flora y en general de los pueblos indígenas aparecen antes de las congregaciones que es un elemento bastante importante y el último recientemente redescubierto porque hasta 2007 nadie sabía que estaba en la Hispanic Society de América en Nueva York es el mapa de Teocaltiche de los altos de Jalisco son nueve bifolios de papel europeo que ocupa casi como esa pared es enorme tienen glosas en el verso que indica que fue realizado por indígenas y de hecho todo el discurso en la parte superior y derecha del mapa es discurso indígena que los españoles no supieron glosar y pusieron tonterías varias tenemos diferente tipología de humanos tenemos especialistas rituales femeninos tenemos vamos a llamarlos chamanas haciendo un sacrificio tenemos flores representadas con un gran cuidado hay un solo glosador español que es el mismo que hizo la relación escrita hay una errónea orientación de ciertos elementos geográficos para poder ceñir bien lo que es el partido de Teocaltiche discurso indígena en la parte superior relato de la guerra del Mixtón en la parte inferior y en este caso tenemos prácticamente todas las poblaciones supervivientes hoy en día lo cual es un éxito juntando toda la información volcada en un SIG para que se hagan idea la zona que hemos estudiado es toda la que aparece ahí representada hoy en día estamos hablando de una gran cantidad de terreno pero si os dais cuenta hay muchos espacios vacíos que no existen los mapas no se conservan no se perdieron ¿qué conclusiones podemos sacar de todas estas relaciones? pues en primer lugar que fueron un intento de conocer fielmente los territorios americanos la cultura indígena la historia de la propia conquista y los recursos y la historia en general de la administración nobohispana hay que tener en cuenta que ningún rey español vino nunca a ver sus territorios indianos con lo cual nunca tuvieron ni idea de qué había aquí el proyecto quedó inacabado en parte porque López de Velasco no era cosmógrafo hizo fallos de geografía y de matemática y en general le achacaron bastantes problemas cuando sacó su geografía así que cuando sacó esta pues ni siquiera le quiso dar publicidad aparte la cartografía es secreto de Estado con lo cual quedó en el Consejo de Indias y nunca salió de ahí las relaciones quedaron olvidadas hasta el siglo XVIII cuando se volvió a hacer tratado sobre la historia de América luego acabaron en el Aji muchos se extraviaron durante la invasión napoleónica y hoy en día constituyen un corpus documental para conocer la realidad novihispana a finales del siglo XVI y antes de las congregaciones indígenas del norte de la Nueva España con lo cual podemos ver dónde vivieron exactamente los indígenas y en nuestro caso por reconstruir el paisaje a finales del siglo XVI en la Chichimeca y ahora ya pues doy el paso a la doctora Campos yo voy a continuar pero mucho más al norte de donde se quedó Alberto y en otra temporalidad voy a mostrar durante la exposición dos propuestas metodológicas distintas para trabajar información cartográfica que está en mal estado de conservación como ya lo vamos a ver durante la expansión colonial hispana en América y en Oriente la corona implementó la política de evitar que se hiciera público del conocimiento generado por los exploradores españoles con el objetivo de impedir que la información geográfica llegase a manos de potencias con ambiciones expansionistas o sea otras potencias que no fueran ellos las crónicas de exploraciones militares y los portulanos que se elaboraron en las costas del Pacífico que algo nos hablará Alberto y las costas del Atlántico durante los siglos XVII y XVIII se reservaron para la administración colonial o sea eran documentos de estado y que se conservaban en secreto entonces muchas regiones y sobre todo el noroeste de la Nueva Vizcaya que es del que yo les voy a hablar se imaginaba a partir de crónicas por ejemplo de viajeros y durante los siglos XVI y XVII en el imaginario de los españoles y del resto del mundo o sea no de la administración sino del resto de la gente el continente americano pues era desconocido incluso para muchos cartógrafos y cosmógrafos bueno en 1696 el virrey duque de Escalona donó a la Academia de Ciencias de París la carta que elaboró el padre Eusebio Quino y en esa carta se muestra un norte que nosotros le decimos septentrion le decimos porque así lo decían ellos se muestra un septentrion un poblado entonces se consideró necesario mostrar al mundo que se trataba de territorios que ya estaban conquistados por la corona española el 10 de junio de 1778 el beato don Juan Francisco Rubio ah no así ahí se queda cura doctrinero de la misión de Coyachi quien en ese momento fungía como cura interino por encargo en el real de Santa Rosa de Cusiguriachi firmó unas transcripciones que elaboró con base en padrones del alcalde mayor de la jurisdicción don Gregorio desea este compendio se tituló y acá está la imagen de él compendio de las noticias que su majestad ordena se puntualicen para el conocimiento de la geografía de la jurisdicción eclesiástica del real de Santa Rosa de Cusiguriachi es decir es decir que este informe fue elaborado por integrantes del gobierno cívico militar pero la transcripción la hizo la transcripción y la formación del documento la hizo un miembro del clero regular ahora este informe inicia con la descripción del real su actividad minera hace referencia a la topografía los lugares habitados los abandonados las distancias de los lugares con respecto a la cabecera el padre rubio también describió algunas de las características como el clima las temperaturas la hidrografía los tipos de cultivos los frutos los lugares donde existían huertas labores para cultivo donde se podía sembrar de temporal la flora la fauna algunos de los usos como alimentos de las plantas de tanto plantas como animales y dibujos de plantas representativas de las diferentes zonas ecológicas todo esto está en texto y luego los dibujos de las plantas y se recuperaron la información sobre la misión de Koyashi y el oeste de la sierra de lo que conocemos ahora como la sierra Tarahumara es decir que abarca una enorme extensión de terreno hasta hasta las misiones más al centro de la sierra que son Moris y Batopililla ya en la barranca más adelante vamos a ver la representación de esto ahora sí la siguiente no se encuentra en el texto información sobre los valles de Namiquipa Santa Clara Casas Grandes los presidios de Janos de San Buenaventura y Carrizales pero en cambio todos esos lugares están descritos en forma gráfica con este detallado mapa que es del 28 de diciembre de 1777 y fue estuvo firmado por Estilano de Escudero el original se resguarda en la Biblioteca Nacional de España se encuentra digitalizado en microfilme por lo que no ha sido posible acceder a lienzo sospechamos que no se trata de un lienzo tan grande porque se alcanzan a ver los dobleces entonces no es de enormes dimensiones yo diría que puede ser como de un metro la parte más larga no se compara para nada con los mapas que acaba de mostrar el compañero y eso nos habla de la precariedad del lugar bueno ¿qué se hace con un material de esta naturaleza? es que es riquísima la información que contiene tiene descripciones orográficas hidrográficas es decir los ríos los manantiales tiene señalado cada uno de los manantiales los caminos una variedad de asentamientos humanos entre pueblos ranchos misiones haciendas y formas de uso de la tierra porque incluye estancias ganaderas labores de cultivo yacimientos minerales y descripciones del tipo de cubierta que pueden ser bosques y pastizales por ejemplo el siguiente por favor bueno esta es una empiezo a deconstruir este mapa para que se vaya viendo un poco sé que es imperceptible de esta forma y casi es imperceptible de todas formas entonces pero lo que quiero que mostrar con esto es la forma en que está elaborado el mapa en la península itálica la tradición de los levantamientos topográficos data por lo menos del siglo XIV la carta de Verona de 1440 se realizó tomando como base las distancias y direcciones radiales y distancias y direcciones radiales a partir de Verona para realizar los trazos radiales necesarios en el que es necesario perdón el uso del compás esta clase de mapas se representan superficies reducidas incluían además características del relieve cuerpos de agua caminos ciudades y pueblos representados con edificios lo cual se apega se perdón se apegaba a la idea euclidiana de la concepción del espacio que es posible rastrear en la obra de geografía publicada en 1475 por Claudius Tolomeo tal como lo representa este mapa de Cusiburiachi en 1656 Gerard Mercator encontró la forma de representar el mundo por medio de paralelos y meridianos y ya mucho después en 1744 los franceses introdujeron el sistema de triangulación con el que perfeccionaron el sistema los sistemas de medición y de proyección sin embargo todas esas innovaciones no fueron incorporadas en este mapa que data de 1777 sino que se apega a la tradición anterior fue elaborado con el método de indicar rumbos mediante líneas que parten de un centro igual que la citada carta de Verona en el centro del mapa se encuentra el pueblo de San Buenaventura en el que se dibujó una rosa de los vientos de ocho puntas y dos círculos concéntricos que encierran además ocho triángulos más cuyo vértice sirve como punto de partida a los ejes o líneas que marcan el rumbo entonces esas rayas que vemos sirven para marcar el rumbo y hacer los trazos bueno este mapa está orientado con el norte lo que para nosotros es el norte hacia el este con la indicación de septentrion hacia el norte está el occidente hacia el este está el meridiano y hacia el sur el oriente abarca una enorme extensión alrededor de 250 kilómetros cuadrados en la esquina superior derecha y pasamos a la siguiente el mapa está integrado así el mapa y en la parte de abajo están todos los nombres de las estancias los pueblos los ranchos todo muy detallado ¿qué fue lo que hice? para tratar de hacer legible la información que se encuentra en el mapa se procedió a hacer un redibujo del mapa entonces del lado derecho e izquierdo podemos ver el mapa original y del lado derecho el redibujo es decir sobre el mismo mapa se trazaron las mismas líneas que están ahí y punto por punto que están ahí representados para hacerlo un poco más legible al ojo y es que el mal estado de conservación del mapa dificulta mucho su lectura entonces el criterio fue respetar la distribución original de todos los elementos geográficos y de todo lo que se representa ahí que ya lo mencioné se retoman los topónimos de todos los elementos mencionados y la mayoría de las serranillas que se registraron en el original con letras del alfabeto o con sus nombres y se viró se viró con el septentrion hacia el norte hacia lo que nosotros entendemos con el norte entonces de esa forma ya se puede leer es un poco más legible para nosotros en la actualidad aunque poco poblada en el mapa se observa una ocupación del espacio muy diversa y sumamente dispersa pero unida por caminos entonces no sé si se alcance a ver pero aparecen unas líneas punteaditas ahí que unen ciertos lugares esos caminos conectaban toda la región hacia los cuatro puntos cardinales comunicaban hacia el norte con el nuevo México por medio del camino real de tierra adentro las provincias hacia el este y el oeste por los caminos transversales y pues un camino que venía desde la villa de Chihuahua que para entonces fue la alcaldía mayor con el mismo nombre y eventualmente fue la comandancia general de las provincias internas el centro cívico militar de toda la región entonces los caminos están pasan pues por las haciendas los valles que se podían cultivar y bueno se puede hacer como toda la descripción de los caminos y un elemento muy importante es la presencia de presidios si nos fijamos hacia el norte existen justo justo en la parte del norte existen tres edificaciones que que son los presidios que son básicamente de defensa un lugar donde vivían soldados para defender defender el territorio de sus de sus habitantes originales y bueno en el camino hacia Chihuahua pasa por la hacienda del Carmen y a su vez se difurca al norte por San Isidro y el presidio de Carrizales que trocaba con el camino real de tierra adentro a la altura del paso del norte hacia el este se dirigió al presidio de San Buenaventura la presencia de cuerpos de aguas como ríos lagos y manantiales los accidentes geográficos como sierras lomeríos cañones delimitaban algunos de los caminos elegí un derrotero en específico para platicarles y es una es un fragmento no es el que vemos en la parte superior izquierda es el detalle de de casas grandes y janos ahí se alcanza a ver un poquito más hacia la esquina extrema está el edificio del presidio no el pequeño edificio del presidio ahí podemos observar el convento el poblado y aquí tenemos una una serie de de elementos que son esto aquí está representado como el palacio del montezuma lo que actualmente es la zona arqueológica de Paquimé aquí tenemos representado el convento de casas grandes y acá tenemos representado el presidio no y esas son fotografías actuales de estos lugares y es mucho lo que se puede decir a partir del análisis de las imágenes que ya contiene el mapa se vislumbran las múltiples estancias que posiblemente estaban dedicadas a la cría de ganado menor y mayor donde se observan por lo general una o dos edificaciones también es posible ver parajes deshabitados lo que se ve en blanco deshabitados desde la perspectiva de los españoles tramos despoblados en los caminos y también aquellos que estaban mejor poblados se dibuja un paisaje con un poblamiento más diverso del que se observa en otras fuentes escritas los múltiples ranchos dispersos en el territorio casi todos ellos adjuntos a labores nos indican que muy posiblemente estaban habitados por los labradores de esas tierras las tres haciendas diez ranchos nueve labores cinco estancias tres presidios dos potreros tres pueblos dos asentamientos no especificados y una una misión y una mina nos indican que la presencia colonial se expresaba en este lugar mediante pequeños ranchos y sus labores anexas hacia el norte y que es un poco lo que se alcanza a ver pero en el siguiente mapa se distingue de forma clara la frontera de la jurisdicción de San Buenaventura resguardada por los únicos tres presidios de la región y muy posiblemente establecidos en esos lugares con la intención de generar una línea defensiva en los cauces de los ríos Casas Grandes Santa María y Santa Clara muy bien qué es lo que qué es lo que hice en este mapa que les muestro a continuación aquí se pueden utilizamos el proceso del sistema de información geográfica que ya refirió Alberto es un sistema de georreferencia en el que introducimos los datos que encontramos en los mapas y podemos hacer representaciones que se apegan a los mapas que nosotros conocemos en la actualidad cada uno de los puntos está geolocalizado y georreferenciado quiere decir que se encuentra en el lugar donde están actualmente lo que se hizo aquí fue mostrar toda la extensión del mapa original de Cusiburiachi que se muestra en el extremo en el mapa de México como pueden observar es una enorme extensión de terreno con un mapita chiquito y todo mal pintado en toda esa extensión pues lo que hicimos fue sobreponer los lugares que se presentan como lugares habitados entonces podemos observar algunas cosas como que por supuesto se establecían en las riberas de los ríos que acá están el río Santa María y el río Santa Clara como los más importantes que desembocaban en lagunas en los desiertos hacia el norte y podemos mostrar la topografía actual las partes que se ven más oscuras son partes más elevadas sobre los dos mil metros sobre el nivel del mar las partes más grises son entre los mil quinientos mil ochocientos y las partes más claras son entre los mil quinientos metros que son mucho más bajas y mucho más desérticas y acá se ve que están hacia el norte entonces ya podemos dar como esa dimensión de los diferentes pisos ecológicos inclusive me atrevería a decir de la zona haciendo este ejercicio qué más pudimos hacer en este caso se representan con figuras las diferentes formas de asentamiento por ejemplo los pueblos son unos círculos los presidios son unos cuadrados y las haciendas son unos rombos entonces es como para tratar de visualizar el tipo de asentamiento que era y el tipo de uso que se le daba observamos algunas generalidades como que en la parte más al sur se dedicaba mucho más a estancias ganaderas y a tierras de cultivo que por ejemplo las partes del norte que es donde había más asentamientos muchas menos estancias ganaderas y el cordón de los presidios que estaban resguardando ese territorio cabe decir que para esta época pues esta era una frontera de la expansión colonial hacia ese rumbo lo que sigue de ahí es el norte de lo que actualmente es sonora digamos y ya no se diga hasta hasta las californias esa parte que sigue hacia el nor oeste permaneció fuera del control colonial hasta hasta ya discutiremos hasta cuándo bueno otro ejercicio que se hizo fue recuperar la información la escasa información disponible sobre la cantidad de pobladores de estos distintos lugares durante un periodo de dos décadas para poder representar más o menos casi todos los lugares entonces se tomaron esas cifras de población general y se representaron de esta forma para para visualizar pues cuál era la concentración de poblamiento en estos lugares de población entonces si como podemos ver esto difiere mucho del primer mapa que vimos donde se ve como todo muy muy poblado y aquí podemos ver una dispersión pero abismal de esa población entonces pues es un ejemplo de los ejercicios que podemos hacer de las propuestas metodológicas que podemos hacer a partir de estos mapas un mapa ilegible y que parece que se puede tirar a la basura en realidad es muy útil sobre todo cuando trabajamos lugares de poblamiento y de colonización pero muy muy tardía y pues nada es en general lo que lo que quería compartir con ustedes ahora bueno este no primera yo voy a hablar sobre un aspecto que me interesa mucho que es este el proceso de colonización de las Californias del siglo XVIII las Californias es parte del noroeste nuevo hispano pero tiene ciertas características independientes es un proceso de colonización que empieza en el siglo XVIII cuando Sinaloa empezó su colonización en el siglo XVI y Sonora lo empezó en el siglo XVII entonces no me gusta el término tardío porque no llegamos tarde sino es un proceso histórico sur-norte pero tiene otras condiciones importantes y que no voy a entrar aquí porque es una discusión muy amplia pero el otro aspecto que quiero compartir la que quiero compartir con ustedes es el otro aspecto generalmente se estudia la colonización de las Californias del sur a norte porque bueno la información viene de la Ciudad de México de las Indias y de digo del Archivo General de Indias y otras cosas y es una organización colonial y por tanto es desde los puntos de colonización más antiguos hacia los más recientes ese es un efecto de la información y generalmente se estudia la colonización de sur a norte sin embargo en el caso de las Californias hay un elemento muy importante que es el Océano Pacífico la siguiente el Océano Pacífico es el elemento fundamental para el proceso de colonización no es una colonización terrestre en su mayoría sino es una colonización con un gran elemento marítimo por las cuestiones de la orografía de la península y de las Californias en total me refiero a Californias desde el Cabo de San Lucas hasta la bahía hasta el norte de la bahía de San Francisco en la zona costa no incluye digamos no yo no lo referiría al estado de California el estado de California es mucho más grande de lo que fue la alta California figure en una colonización pegada a la costa del Pacífico desde el norte de la bahía de San Francisco hasta Cabo San Lucas eso sería las Californias tiene un gran elemento ahí si a alguien le interesa esto está mucho más desarrollado en un capítulo que se llama las Californias y el norte del mar del sur en el siglo 18 ahí también están todas las referencias a los mapas estos mapas salvo los dos últimos están en la mapoteca Orozco y Berra son de acceso público y ahí pueden ver las referencias y todo lo demás el otro aspecto que me interesa junto con este proceso de tomar en cuenta el pacífico como un elemento de análisis de condicionante de la colonización es el otro punto de que los mapas como decía Clementina como decía Alberto en la actualidad como tenemos tanto acceso por Google y todo eso y algunos colegas no voy a decir nombres dice se dan la versión de que los mapas los tenía Juan Juan López en su casa y los podía consultar no estos son elementos de estado son información de estado en el texto ustedes pueden ver las referencias respecto a las disposiciones de todas las cortes sobre todo en el siglo 18 de mantener la información como de ultra secreta no es un asunto de que la gente los conocía es más muchos funcionarios no tenían acceso a estos mapas entonces ahora con la facilidad de en el Google de bajar todos los mapas entonces se hacen análisis de los mapas en el sentido de aquí decía que había fulanito entonces ahí había fulanitos y no o sea tiene una construcción entre imaginario y el otro aspecto que me gustaría señalar es que estamos frente a un discurso prescientífico de información clasificada entonces tenemos que entender esos mapas en ese sentido y el otro aspecto que me interesaría conocer desarrollar y esa es la parte que sí les quiero leer es que el pacífico la siguiente el pacífico es una inmensidad si o sea Pirchu no señalaba el mediterráneo es podemos decir es escala uno el atlántico es escala diez y el pacífico es escala cien es decir en el pacífico caben cien mediterráneos es una dimensión gigantesca y entonces la mayoría de los historiadores dicen ah bueno es que pasaba la nado de china por aquí se necesitan cuatro meses desde Manila a alcanzar a ver las costas de las Californias cuatro meses hasta el siglo dieciocho esos cuatro meses serían el extremo límite de la navegación posible es decir cuando salían de Manila tenían 50% de llegar y 50% de no llegar es una inmensidad la siguiente entonces es un elemento importante que hay que tomar en cuenta se va construyendo información este es uno de los mapas más bonitos del noroeste nuevo hispano pero si se fijan hay mucha información todos esos vacíos son eso son vacíos de información no es que no haya nadie son vacíos de información para los cartógrafos que desde la corte virreinal o real están captando la información ahora tampoco debemos entender que los cartógrafos recibían toda la información porque hay limitaciones hay una serie de circunstancias entonces cada mapa se tiene que analizar de manera diferenciada para entender este mapa me gusta mucho porque nos muestra que el alta california tiene un sustento en el noroeste nuevo hispano no es un sustento español como lo han querido establecer los estadounidenses la siguiente este aunque está un poco borroso esa es la ruta de navegación de la nado de China en una escala más o menos real de la dimensión porque además la ruta de la nado de China parte de la zona más ancha del pacífico y entonces es una situación interesante es una dimensión gigantesca pero ahí están las corrientes marítimas que permiten la navegación a vela que permitían la ida y el regreso otro de los grandes mitos es que es Acapulco Manila Manila Acapulco no es Manila Acapulco y de Acapulco se iban con el oro a Manila las especies iban de Manila a Acapulco esa era la ruta no al revés la importancia es Manila y si se fijan el pacífico es una gran dimensión y hay un elemento importante si se fijan casi todo las rutas del llamado pacífico hispano están entre el trópico de cáncer y el ecuador ahora la siguiente ¿qué pasa con el pacífico norte la parte más septentrional arriba del trópico de cáncer esa es otra región gigantesca que es importante para las californias es una serie de exploraciones sobre la costa de las californias hasta la zona de Alaska la siguiente la península más o menos con el pacífico la siguiente y aquí les quiero leer otra parte que a mí me parece muy interesante la historiografía generalmente parte de la colonización terrestre de sur a norte con un sobre énfasis en la nueva España siendo que en realidad la colonización es de la con la el superávit demográfico del noroeste viene poca gente de la nueva Galicia y de la nueva España en proporciones la nueva Galicia será muy importante a finales del 19 y principios del 20 cuando es la gran migración de esta zona para acá Enrique tiene una tesis de maestría donde se ve ese cambio fundamental entre 1910 y 1920 entonces hay ese elemento la otra parte es ahí por eso le llamo qué pasa con el norte del mar del sur el mar del sur para mí es del trópico de cáncer hacia abajo y una parte entre los dos trópicos el de capricornio y el de cáncer yo creo que ese es el pacífico hispano es el que tiene las rutas de migración de comercio de la nave de China hay una serie de exploraciones al sur del Ecuador sobre todo del virreinato del Perú que son muy interesantes y que están relacionadas con la expansión de los virreinatos para mí ese es el pacífico hispano y a mí lo que me interesa es el norte de la mar del sur y qué pasa con eso y entonces me metí a ver desde la perspectiva rusa qué estaba pasando con lo otro si se fijan en este mapa el noroeste se empieza a prefigurar hay un gran vacío generalmente se dibujaban los mapas poniendo una línea costera entre lo que es California y lo que hoy viene siendo Siberia diciendo que esa parte era toda tierra pero que no la habían descubierto el pacífico norte terminaba un poco más al norte del trópico de cáncer y todo lo demás era tierra generalmente en los mapas la siguiente y entonces si se fijan en este mapa el noroeste el norte del septentrion sigue siendo alguna parte vacía sin poca información y si se fijan hacia su bueno hacia su derecha la información sobre Siberia es muy muy vasta entonces ahí hay un elemento que no hemos incorporado los historiadores porque bueno los de mi generación las cosas que estén al norte de la línea divisoria México y Estados Unidos ya no nos toca aunque trabajemos el siglo XVIII porque bueno hay que pedir visas y hay que trabajar con las instituciones estadounidenses entonces nos da flojera y entonces dejamos la línea divisoria a partir del siglo XX dejamos la investigación porque pues es más fácil entonces yo me fui a estudiar a leer cosas del pacífico norte sobre todo de la universidad de Alaska con la doctora Black y empezamos empecé a entender una serie de cosas ¿si le pasa así? ¿no? ¿altera anterior? ¿altera anterior? entonces aquí les voy a leer rápidamente bajo la esfera de la influencia de la corona española se llegó a tener un conocimiento bastante completo del litoral de las Californias y su extremo noroeste hasta el sur de la actual Alaska estadounidense sin embargo esa informal noción no siempre llegó a los cartógrafos o a los funcionarios regionales y el avance en el conocimiento del pacífico oceánico fue muy limitado como puede apreciarse en el mapa denominado descripción de las Indias Occidentales el cual fue fechado en el año de 1726 es pertinente destacar dos aspectos interesantes en el mapa el tamaño relativamente pequeño de la extensión oceánica y la ubicación de la denominación mar del sur abajo del ecuador con el mar del norte precisamente al norte del ecuador también llama la atención el tamaño del pacífico oceánico pues las islas Molucas están ubicados en el meridiano 180 los meridianos en el siglo 16 hasta el 19 fue una cosa muy interpretativa fue un gran problema cartográfico mientras que en un mapa monte fechado en la década de los años 40 la siguiente del siglo 18 esas mismas islas fueron colocadas entre los 140 y 150 grados tanto en el mapa de 1726 como en el de 1742 que es este destaca la falta de información sobre el norte y el noroeste de la California jesuítica pero en la segunda carta se aprecian bastantes detalles de la gran tartaria y de la nominada tartaria moscovita es decir del extremo territorio el extenso territorio que actualmente se conoce como Siberia que va desde los Urales hasta el estrecho de Bering aquí permítanme regresar un poco las dos primeras partes no se las leí las pueden leer en el texto mientras que en la California prejesuítica se realizaban las expiones de reconocimiento por parte de Francisco Gali y Pedro de Unamuno entre 1584 y 1587 los rusos incorporaban gran parte de la Siberia central entre 1581 y 1585 cito la colonización de las inmensas extensiones de Siberia fue realizada por personas de diferentes estratos sociales de la población rusa los cosacos los siervos fugitivos los empresarios de poca monta y los nobles se mudaron al este a las localidades vírgenes y escasamente pobladas donde eran libres de ser sus propios jefes en consecuencia la expansión hacia el este de los rusos los llevaría a realizar exploraciones pioneras en las costas del océano pacífico hacia 1639 especialmente del denominado mar de Orkuch que las dos ilustraciones anteriores simplemente no aparece y en las cartas de 1726 y 1742 se realizaron aproximadamente 100 años después en 1647 se establecería un punto de colonización o puesto de avanzada en el litoral del mar de Orkuch que funcionará como el centro de la exploración reconocimiento y colonización del extremo oeste de Siberia pero también hacia el norte así como hacia la posterior Alaska rusa porque hubo una Alaska rusa y el año siguiente Fedov Alekhezsepe y Simonion Desnek realizarían incursiones hacia el este y norte por las costas para alcanzar el océano ártico y pasar por lo que después se conocería como el estrecho de Bering es importante destacar siguiendo a dos autores que una de las preocupaciones tempranas de la corona rusa especialmente en el siglo 17 fue la elaboración de cartografías minuciosas de la extensa Siberia pero además se buscó utilizar nomenclatura en latín tal vez como medio de homologarla con la cartografía europea occidental que ya circulaba en estos tiempos así para 1667 se elaboró una carta de Siberia con toda la información disponible hasta entonces además que fue el primer esfuerzo de estandarizar la simbología occidental en la cartografía rusa fue compuesta por Simeón Remesov Nicolás Whitson George Sleysingue y sería un referente para elaboraciones cartográficas del fin del siglo 17 las continuas exploraciones al este siberiano y el mar de Okots permitieron la elaboración de un nuevo mapa de Siberia en 1687 el cual fue compilado y elaborado por Tobolsk en Tobolsk capital de Siberia en esta carta por primera vez aparece la península de Kamachatka y sobre todo quedan claras las limitaciones del mar de Okots como parte del océano al este de los límites de Siberia a grandes rasgos como señala la profesora Black a finales del siglo 17 y durante la primera década del siglo 18 los rusos estaban explorando y explotando como un coto de casa las islas Kuriles habían acumulado un conocimiento considerable de territorios japoneses del sur la expansión rusa en el continente norteamericano en el siglo 18 tuvo lugar cuando la colaboración entre empresarios privados y el gobierno entraba en una nueva fase con Pedro el Grande Pedro el Grande soñó con la flota del pacífico con puertos de origen en el pacífico norte y las exploraciones sistemáticas patrocinadas por el gobierno de las costas árticas de Eurasia probando la posibilidad del paso del noroeste hacia China Japón e India extendiendo la soberanía sobre la costa norteamericana desde la estrecha de Berín hasta las posiciones españolas de California pronto la corona rusa se percató de la importancia de la información recolectada sobre Siberia y sus costas hacia el pacífico por lo que se trató de mantener toda esa información a buen recaudo de ojos extranjeros sin embargo y aquí vienen las partes interesantes después de la primera expedición de 1725 1728 y la segunda de 1741 a Kamachatka encabezada por Vito Berín fue difícil controlar la filtración de información un caso que está vinculado con las Californias mediante la cartografía es el de Joseph Nicholas de Lisle quien regresó de Rusia a París en 1747 unos años después de la segunda expedición de Kamachatka con una amplia colección de mapas manuscritos sin embargo con una selección muy superficial de los materiales de referencia de las expediciones de Kamachatka al parecer tuvo acceso a todos los mapas pero tuvo un acceso limitado y entonces lo dejaron solo y tomó notas de los mapas que usaba en la corte rusa para abril de 1750 dio una conferencia en la Real Academia de Ciencias de París en la que reproducía muchos de los imaginarios europeos sobre las tierras del este siberiano y del noroeste septentrional americano especialmente los relacionados con la expedición de Juan de Fuca aprovechando el interés por información sobre el amplio noroeste americano incluyendo las Californias el cuñado de Lisle el cartógrafo Félix Boaché realizó y publicó en 1752 un mapa titulado carta general me lo estoy traduciendo porque en mi francés es muy malo carta general de couvert de la miranda font de otras navituras españolas y rusas por la recherche de pasar al demeur de tour en esta carta aparece una sierra de tierras inexistentes al oeste de Kamachatka así como bahías gigantescas ahí está bahías gigantescas en la parte septentrional de las Californias esa gran bahía no existe obviamente está sobredimensionada pero es muy interesante ahorita vamos a ver por qué bahías gigantescas en la parte septentrional de las Californias así como el denominado mar del oeste descubierto por Juan de Fuca en 1592 al norte del puerto de San Francisco el cual está dibujado a línea de costa no con su bahía como se puede apreciar se malinterpretó la bahía de San Francisco al convertirla en un enorme cuerpo de agua al estilo del mar Caspio además de que desaparece cualquier referencia a las costas de la actual arasca estadounidense aun cuando desde los preparativos para la segunda expedición de Kamachatka en las instrucciones generales con base en las disposiciones del senado ruso de 1733 entre otros puntos se estableció que la expedición cuando encuentre como es de esperar las costas americanas debe visitarlas y establecer exactamente qué personas las habitan cómo se llama esa localidad y asegurarse de que efectivamente esta es la costa americana 1733 sobre el mapa de Desdiles de Bochet es importante para este ensayo destacar que es indudable que tuvo un gran impacto en el público europeo y americano como señala Guadalupe Pinzón Ríos que de que tal vez este mapa no hubiera generado tantas discusiones de no ser porque en ese momento había muchos intereses comerciales y políticos sobre el septentrion americano pero además como indica Chantal Carmusel fue de mucho interés ya que existió una notable falta de información sobre la geografía de la Nueva España por las ya señaladas limitaciones a su difusión como medida de estrategia defensiva de la corona española desde el siglo XVI por lo anterior todo parece indicar que los autores del mapa de América septentrional siguiente apenas voy a empezar no hasta el anterior el mapa de América septentrional hacia oriente y el mar del sur intermedio formado por materiales más recientes exactos hasta el año de 1774 fechado como de 1706 se basaron en el mapa de Liz Waché este mapa español fue incluido en la obra de Miguel Venegas noticias de la California y de su conquista temporal y espiritual hasta el tiempo del presente lo que al parecer le dio una extraordinaria difusión así por ejemplo se establece que esta obra fue muy apreciada en los años siguientes incluso fue aprovechada por Alejandro Malespina y su grupo de exploradores cuando navegaron por el noroeste de América como parte de su corrido del mundo bueno les voy a esta carta no la anterior esta carta es muy importante porque se ha podido rescatar que ustedes bueno a los que tienen información Miguel de Venegas escribió una obra a solicitud muy al estilo barroco y entonces la manda a evaluar nadie la entiende y entonces Burruel un jesuita decide hacer una versión más contemporánea y hace la versión que todos conocemos Venegas Burruel que es una versión más libro de difusión o de book de difusión antempera la información y todo eso y hay un pasaje muy interesante sobre este mapa Burruel tenía mucho más información sobre las Californias y decide hacer un mapa específico para la obra Venegas Burruel que incluyó hecho por él mismo y todo con detalles muy recientes de la información sobre las Californias y resulta que el editor como estaba sabía que este mapa era mucho más famoso y era mucho más interesante sustituyó el mapa de Burruel por este y este es el que aparece en la obra de Venegas que tiene gran influencia en la en las exploraciones de finales de la segunda mitad del siglo dieciocho y principios del diecinueve por la gran difusión de la obra de Venegas Burruel sin embargo no se ha localizado el mapa original que diseñó Burruel porque Burruel tiene toda una discusión con el editor señalando que este mapa tiene muchos errores y muchas información fantasiosa pero es el que quedó en la obra conocida entonces ya para cerrar la siguiente es importante tener en cuenta y este mapa lo uso nada más para mostrarles que por la parte rusa había una información muy precisa de cómo estaba constituido su territorio y por la parte española o no hispana la información no circulaba tanto y además se conocía muy bien la costa los puntos de la costa pero el interior nunca se penetró nunca se exploró todo eran expediciones costeras y el siguiente y para terminar les leo una pequeña texto además de que la parte se puede leer así en consecuencia sigamos construyendo en el diálogo desde la historia regional sin olvidar como lo señala Matsuda que cito el poder de nombrar pacífico a un agua sin fin impuso una visión europea englobante de sus diversas particularidades como la de los atolones de Palau el Eoware sobre el coral de las islas Marshall el Nanjo japonés mares del sur o el Moana mar profundo de los maoris y los hawaianos entonces necesitamos hacer incorporar las otras visiones que veían el océano pacífico desde sus perspectivas muchas gracias y todos ¿qué? 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 ¿qué dijeron? ¿la carta? ¿qué? bueno creo que hay en lo que se anima alguien a participar este hay hay muchas discusiones de fondo pero creo que coincidimos al menos las tres personas que estamos aquí en que estos mapas son son formas de representación de intereses ¿no? con motivaciones muy específicas y también de acuerdo a los medios que estaban disponibles ¿no? en el momento creo que en eso coincidimos coincidimos los tres ¿no? este y la lectura de un mapa simplemente no se puede hacer literal de ninguno ni siquiera de los construidos contemporáneos y ni siquiera de los que nosotros también construimos ¿no? desde la investigación es muy importante hacer la crítica de estas fuentes y de cualquier fuente porque pues todas están construidas con intereses específicos ¿no? en el caso de los mapas históricos es un mundo maravilloso es muy muy interesante ver ¿no? cómo se crean esas representaciones y creo que es un poco de lo que mostramos cada uno aquí entonces no sé si alguno de ustedes quiera hacer alguna contribución o si alguien tenga algún comentario duda ajá bueno no quiero pecar de ignorancia pero me gustaría preguntarles un poco como quisiera como imaginarlos en el escenario de estar haciendo este trabajo de interpretación como ¿cómo es ese ejercicio? o sea ¿cómo tienen el mapa? ¿cómo lo contrastan con otras fuentes bibliográficas con otras fuentes de archivo? o sea ¿cómo hacer para esa interpretación tan compleja cómo trabajan con las fuentes y nos pudieran así como dar algunas pistas sobre todo en el aspecto metodológico ¿no? en mi caso mi metodología parte de la codicología porque mis dos tutores de la tesis el primero que tuve y luego el segundo pertenecen a la escuela española de codicología entonces tomé mucho de cómo se estudian los códices mesoamericanos lo que pasa es que luego pues tiré por la tangente con mi último director y tiramos ya lo que es el análisis integral de los mapas que él ha hecho por ejemplo para mapas de Mercedes en la AGN él es el doctor Miguel Ángel Ruz Barrios que estuvo en el Colegio Mexiquense durante muchos años y en mi caso pues bueno yo hice como mi propia variante o sea fue como un desarrollo contemporáneo porque yo no conocía sus trabajos cuando empecé y al final pues me di cuenta de que nuestro director en común que fue el primero pues nos había influenciado drásticamente a los dos porque cuando me enseñó cómo lo hacía digo es prácticamente igual de lo que yo estoy haciendo y pues no sabía nada de su trabajo en mi caso se basa en un análisis en dos partes la primera parte es la codicológica y la segunda parte es lo que sería el análisis externo el análisis interno y externo en el análisis interno lo que yo hago es en primer lugar pues se tiene que acudir a los censos que hay de relaciones geográficas René Acuña hizo en su momento su gran papel en ello otra cosa es como paleografía de ciertas cosas pero la labor de censo la hizo y Howard F. Klein y Donald Robertson en el Handbook of North American Indians también tiene ahí todo el censo y Barbara Mundi con los mapas los mapas de Indias también una vez que se tenían los mapas pues lo que hice fue seleccionar los que eran pertenecientes a mi zona cultural en este caso por la Chichimeca y pues en el análisis interno se investiga se hace la identificación de la pieza se consulta con los repositores a ver si te lo dejan ver como bien ha dicho Clementina pues está escaneado para que lo quieres ver ya está escaneado no lo tienes por qué ver en mi caso pues hay muchísima información he tenido la enorme suerte que el mapa de la Villa de San Miguel y San Felipe sí me lo dejaron ver y pues gracias a dejármelo ver encontré la filigrana encontré fallos del pintor que yo me creía que eran refuerzos a simple vista de papel no fue que el pintor metió la pata dibujó una sierra continua y ahí había un pedazo de valle enorme y pues puso un pegote e hizo el valle y en otro lado se le olvidó colocar el sol y tapó un ciervo y dos cerros que me faltaban que yo no encontraba y no sabía dónde estaban pues ahí estaban lastimosamente el resto de documentos como son documentos de grandes proporciones su estado de conservación es complicado y por dejarte o sea dejarlo sacar ya es complicado pero ¿que lo quieras voltear? o sea ¿tú estás loco? ¿qué quieres hacer? y pues ahí ya directamente te dicen mira no vuelvas entonces no he podido ver ningún otro mapa casualmente ese es un primer problema en cuanto a la metodología porque gran parte del trabajo que hago del análisis interno requeriría ver el mapa y requeriría hacer un análisis bueno del mapa lo bueno que hay es que las instituciones que lo conservan ya te hacen el estudio cuando lo restauran o cuando lo están haciendo la labor de conservación de ver el tipo de tinta el tipo de papel ciertas cosas que o vas al laboratorio o no lo puedes hacer entonces bueno pues ahí es el ir mendigando ayuda a la institución en particular luego comparo las glosas comparo los tipos de dibujo veo cuántos pintores hubo se buscan patrones patrones y el ductus de las letras para ver cuántos pintores hubo una vez que se tiene eso paso al análisis externo que es lo que yo creo lo que los tres compartimos que es la georreferenciación que hay en mi caso busco las poblaciones que lo más sencillo normalmente de que hayan sobrevivido no siempre es así pero las cabeceras normalmente siempre sobreviven todas las cabeceras de partido de mis mapas existen hoy en día con otro nombre a lo mejor pero existen y una vez que vas encontrando las poblaciones pues es casi como un rompe que a veces es empezar a buscar qué accidente geográfico hay cerca qué cerro hay cerca qué río qué tal qué cual han pasado 500 años obviamente el paisaje ha cambiado por completo el crecimiento poblacional la destrucción de acuíferos la destrucción de paisajes tradicionales por cultivos o por monocultivos pues es extrema a Meca pues ahora todo está lleno de cultivo de caña o sea todo es caña hasta donde abarca la vista y en tequila me pasa lo mismo pero pues por los agaves tequilana que pues hasta donde alcanza la vista y obviamente en el siglo XVI no había eso y una vez que se hace la geolocalización y vas haciendo la base de datos con el SIG pues poquito a poquito vas metiendo los datos a ellas cuando uno dice bueno estas poblaciones las tengo a ver cuánta población tenían empiezas a buscar en otras crónicas en otras relaciones en visitas en censos parroquiales y pues vas un poco rellenando los vacíos de información en mi caso lo que aporto yo es el estudio luego de la botánica de toda la flora y la fauna y su identificación con las especies que me nombran la relación escrita y su diferenciación dependiendo del del cliserie climático donde estemos por altitud por relieve y por clima qué especies autóctonas había y cuáles pueden ser de flora y de fauna cuando es un dibujo de un árbol ni os cuento lo divertido que se hace ver la forma del árbol la altura relativa su ubicación geográfica de las especies autóctonas que no sean invasivas y pues dar de uno a cuatro taxones y luego ya es todo el análisis histórico de la contextualización de las poblaciones de los grupos indígenas según su ubicación qué grupo es o qué están representando en el mapa de Tocaltiche ahí había un apartado enorme porque son los indígenas los que están narrando su propia historia y hay que hacer toda la borde luego ya investigar pues a qué puede hacer referencia este elemento iconográfico a qué puede hacer referencia este otro porque pues parece un cerro pero no es un cerro porque tiene una pequeña curva arriba y nos está diciendo que es Culacán y nos está diciendo que esto tiene que ver con esto con esto con esto de la propia mitología ¿no? o sale los chichimecas de una cueva y pues a lo mejor alguien diría ah pues ok pues no salir de una cueva es el chico mosto que tiene un montón de connotaciones simbólicas súper súper especiales para explicar todo este proceso entonces ese es por mi lado lo que yo hago con los mapas Yo nada más quiero hacer un comentario respecto a los mapas en mi experiencia me he dado cuenta de que los historiadores tenemos un problema gracias al a la maravilloso siglo XIX al parecer en el XIX los mapas empezaron a tener su propio interés y por ejemplo se hizo la maupoteca Orozco Iberra que Orozco Iberra capturó muchos mapas pero entonces los sacaron de de sus acompañantes o sea un mapa no se hace solo generalmente es como las relaciones vienen de la relación y lo viene acompañado de un mapa pero del XIX para acá los mapas son individuales y entonces terminan en una mapoteca o en otro archivo por ejemplo este hay una descripción del del estado de Baja California de 1853 de de Castillo Negrete que tenemos el texto ¿no? viene describiendo todo eso y el año pasado este un colega encontró en la Orozco Iberra un mapa y me dice oye es como de cuándo será o qué y lo empecé a ver y le digo estoy casi seguro que es el mapa que debía ir junto con el informe de Castillo Negrete porque viene en la misma distribución del del texto ¿no? entonces tenemos esas situaciones en los los historiadores en Roma por algún azar del destino algún archivista le pareció genial que todos los esquemas o cuadros se fueran a un expediente que se llamara estadísticas y las cartas son cartas entonces se van a cartas y según el destinatario ¿no? y entonces separaron las solicitudes de grados de los dominicos de California de las Californias entonces tenemos el concentrado el esquema de un lado en la carpeta de estadísticas y aún no encuentro las cartas de solicitud porque esas están individualizadas de todo saber en dónde ¿no? entonces eso también tienen que tomar en cuenta que es un elemento y yo recomendaría llegar a los mapas a través de metodologías de este tipo o desde estudios muy exhaustivos del contexto ¿sí? porque luego este yo lo he hecho escribes un texto y luego le pones un mapa ¿no? para ilustrar ¿no? y este así como a mis alumnos de demografía les digo las gráficas no son ilustraciones es parte del texto tienen que explicar la gráfica y el cuadro así también la mapa no deben ser ilustraciones tienen que tener un porqué dentro de la estructura pero a veces no es fácil ¿sí? porque necesitas hacer la historia del mapa no solamente porque llegó a tal lugar sino quién lo elaboró cómo lo elaboró de qué contexto corresponde etcétera etcétera y a veces el mapa no da mucho de su propia historia o sea trae generalmente mucha información de lo que quiere expresar el cartógrafo pero no hay mucha historia si eso era parte de un informe o no era parte de un informe qué relación entonces hay que hacer una historia sobre toda esta información para tratar de irla colocando en los lugares que originalmente estaban ¿no? como ahora tenemos la idea de el informe de Castillo Negrete publicarlo con su mapa ¿no? porque entonces ya se integra otra vez el documento como tal ¿no? pero bueno a mí lo que me interesaba y que últimamente estoy más interesado es en la metodología de cómo se construye conocimiento a finales del siglo XVIII ¿sí? no si hay indígenas no hay indígenas en los mapas sino cómo construían conocimiento entonces estaba entre este texto que está mucho más acabado y uno que está todavía sin acabar sobre una expedición de lo que hoy es Arizona y Utah pero a mí lo que me interesa es los diagnósticos porque lo mandaron evaluar los diagnósticos y al final de siglo XVIII cómo se estaba construyendo conocimiento bueno en mi caso este yo me familiaricé este con este con esta metodología por medio de mi tutora que fue Chantal Cramusel que a su vez fue alumna de Jean-Pierre Ber entonces es toda la escuela de la semiología gráfica francesa que ni modo mis alumnos se la van a tener que chutar ahí en una de mis clases este pero bueno se podría decir que a mí se me estoy inserta digamos en esa en esa corriente que que por supuesto ya 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 se ha discutido mucho también al respecto pero mi acercamiento es ese y a través de la lectura del paisaje entonces cuando llega por ejemplo cuando llega a ti un mapa este es muy importante llevar a cabo la lectura del paisaje primero de lo que está representado en ese mapa porque así se genera una imagen propia personalísima de ese mismo espacio y una vez que se tiene esa información pues ya se puede uno aproximar al mapa para hacer un análisis pues interno como lo mencionaba Alberto disgregarlo en sus partes y luego volverlo a unir y leerlo en conjunto que esa es una parte muy importante ningún mapa se puede leer como una unidad única y separada y creo que se ha visto un poco aquí siempre se tiene que leer en contexto con otros con otros materiales de la época y del lugar si es que se tienen del lugar si no se tienen pues de la época y en el contexto de otra documentación no es una única fuente que se pueda que se pueda leer y le podemos así como creer todo lo que lo que dice entonces sí es muy importante el análisis de otros mapas y entender cuál es la lógica y de qué forma hicieron ese mapa en específico y de ahí pues ya se pueden se pueden hacer sugerencias de nuevas formas de representación utilizando los principios de la semiología gráfica para mostrar tal o cual cosa que se observa en el proceso entonces en realidad son siempre han sido son representaciones visuales de y los mapas que creamos a través de los sistemas de información geográfica pues también son representaciones de que nos permiten ver cosas que que no se no se miran a simple vista en lo en la cartografía histórica este hacía grandes rasgos hacía grandes rasgos esa sería mi mi contribución los dejamos impactados o confundidos bueno en el caso de los mapas bueno del 16 del 17 del 18 que pues entiendo ahora que están acompañados digamos de algún tipo de relación y estas cosas qué tipo de o qué tan detallada está por ejemplo en el caso de los virreinatos o de las cabeceras o de estas organizaciones qué tan detallados pueden llegar a estar por ejemplo algunos datos no solamente de los poblados sino a lo mejor de cantidad de habitantes o esos datos de plano no figuran o cómo está el asunto ahí a ver por la parte que me toca siendo el que ha presentado la parte más antigua y por tanto la más inexacta siempre porque pues en el 16 al final los censos no existen obviamente y pues nadie se ha encargado tampoco como del conteo y además cuando llegaba alguien para contar en general lo que solían hacer y esto es muy importante porque los indígenas no eran ninguno tonto eso hay que entenderlo muy muy bien eran bien astutos era coger irse del pueblo y volvían cuando el funcionario ya se había ido para no pagar impuestos y que no estuvieran censados así que pues hay siempre muchos fallos hay que hacer aproximaciones estimaciones partiendo de hecho de que muchas veces la información que tenemos es de número de tributario o número de familia y pues a plantearte cuántas personas habría siendo una familia cuántos que habrían en cada casa o cuando te dicen son tantas casas y dices cuánta gente viviría dentro también hay que contar que incluso cuando se hicieron los primeros censos una mujer valía medio hombre si era mujer soltera o sea como cabeza de familia valía medio hombre con lo cual pues de repente si te salen 40 personas y media pues aquí hay un problema porque cuántas medias hay y cuántas no entonces ahí hay problemas ¿qué información hay del 16? las relaciones geográficas con diferencia para mí son un documento que marca un antes y un después para mí porque si lo comparamos con muchas de las relaciones que llegaban a Indias que me he podido leer para ver un poco para hacer todo lo que era el contexto cartográfico ¿no? de dónde veníamos y por qué llegamos ahí no tiene nada que ver el cuestionario era muy muy exacto sí era muy generalista había pues cabeceras que la mitad de las preguntas no le importaban porque eran de la costa y pues ellos no tenían costa entonces se la saltaban cada relación es única y cada mapa es único también entonces las relaciones al final era y se mandaban la instrucción que se respondieran de la mejor forma posible y si no se supiere o no hiciera falta no se contestara y tenían que contestar los funcionarios de la corona es decir el cabildo estancieros clérigos personas sabias y sabios indígenas o sea los principales ahí se notaba la parte de contribución también indígena literal en la propia relación ¿no? y al final pues ¿qué información te dan? te dan número de tributarios ya te permite hacer una estimación de cuánta gente había por lo menos en la provincia hay alguna porque vuelvo a lo mismo cada una es única que te dice el número de tributarios por pueblo y ya pues ahí dices perfecto hay otras que te dicen todas te dicen qué recursos tienen cuántas cabezas de ganado hay cuántas estancias cuánto se recolecta alguna la de selaya te da número exacto de cuántas fanegas de trigo de maíz cuánto ganado cuántos becerros se están señalando con fierro al año o sea todo con muchísima exactitud te dicen del clima a la manera del 16 por supuesto te dicen qué tipo de paisaje hay las plantas las plantas las plantas que utilizan los indígenas para qué las utilizan cómo las llaman para qué sirven qué frutos y plantas de castilla se crían bien y cuáles no te dicen los puntos geográficos te dicen la historia de la conquista la cultura la toponimia si más o menos saben qué es lo que dicen lengua indígena normalmente está mal pero pues intentan hacer también por eso y luego pues se pedía incluso la traza de los pueblos eso salvo el de Ameca nadie más lo hizo pero también te pedían la traza del propio pueblo y en algunas en las que fuera de costa te pedían el tipo de costa cómo era el mar cómo eran las mareas cuánto subía con la marea en qué latitud en qué longitud estaba aproximada te decían también que dijeras cómo eran las bahías y los puertos o sea si había habido ataque de piratas y no los había habido era una información muy sistemática y pues las respuestas son muy variadas por ejemplo la relación geográfica de Ameca te da tres páginas que en la época es mucho de tradiciones prehispánicas que tenían los indígenas de allí y cómo les había afectado el cambio y se tira tres páginas con eso en cambio la de Tocaltiche no dice nada de toda la migración kazcana y de todos los combates que hicieron porque eso lo hicieron los indios y esto lo hizo un español que nada le importaba lo que dijeran los indios entonces pues él dice ahí va la pintura si alguien no la entienda pues le enviamos a los indios y que se la explique ahora ya está y se ha quedado tan ancho el señor y entonces son son muy muy variadas pero tienen un grado de información muy buena en el 16 para el 16 están muy bien hechas me gustaría mencionar nada más que bueno en el caso que trabajo yo que es con los grupos apaches del centro norte y bueno hasta el noreste es muy curioso porque bueno en mapas como en el que presenté pues claro que no están representados de ninguna forma y eso es lo interesante pues ver ver que no están y en otros documentos pues sabemos de la presencia lo que ocurre acá es que como estos grupos tenían una forma de ocupación del espacio estacional como ocurría acá también los españoles tenían una forma de entender la propiedad de la tierra y el espacio habitado y lo mencionaba Alberto de hecho mencionaste propiedad privada y lo anoté aquí porque no sé si necesariamente propiedad privada menos para el siglo 16 pero si entendían la propiedad no vinculada a las personas necesariamente o sea ellos trazaban límites linderos y decían todo esto ya pertenece al conde de quien sabe que estuviera habitado o no y la obligación de tal persona era poblar ese espacio con gente civilizada y por el contrario pues las personas ya no sé cómo denominarlos pero nativas indígenas pues entendían el espacio por uso en este aguaje venimos todos los años en tal fecha todas las generaciones pues es aquí es donde vivimos y este es nuestro espacio entonces en el encontronazo colonial en esas zonas eran unas lógicas totalmente distintas de entender el espacio geográfico y parece que no se ve pero sí se ve sí se ve y también hay formas de representarlos de representar esas formas de ocupación en el espacio utilizando la cartografía se han hecho ese tipo de ejercicios se siguen haciendo próximamente se publicará un texto mío léalo próximamente sobre la ocupación estacional en el espacio y podemos ver la amplitud del dominio territorial que tenían los grupos apaches y que los españoles enloquecían y no sabían qué hacer con eso y ni lo entendían este nada quería comentar eso bueno nada más este brevemente es salvo las relaciones del 16 y alguna que otra de 17 y 18 la demografía siempre estaba aparte del mapa generalmente los mapas son para distribuir las localizaciones pero generalmente no viene información generalmente viene en el texto adjunto o no o los textos el mapa se fue por un lado y el texto por otro y es hasta 1790 que se hace el gran el gran padrón del virreinato el que le llamamos el censo de Revillagigedo que fue un padrón nacional bueno equivalente a un padrón nacional pero por desgracia por ejemplo tenemos el concentrado del censo de Revillagigedo hay un libro que anda por ahí circulando desde los 70 con el concentrado se pidió por provincia tenemos los cuadernos del alta california pero los de baja california nunca han aparecido entonces tenemos el concentrado general de toda la provincia de la península pero no tenemos como en alta california que tenemos el de san diego el de santa barba y se pueden hacer estudios particulares de las personas porque hicieron un padrón es decir un padrón por individuos por familias entonces es de a partir de 1790 donde empezamos a ver una información mucho más estandarizada desde el gobierno de la información ahora la metodología para reunir información demográfica pues es otra metodología y ahí nos echaríamos todo un show ya me están cortando y esa sí es otra metodología porque ahí son otras fuentes si tienes que hacer y según el 16 el 17 o el 18 pero nada más el dato de 1790 para que vean que antes de 1790 pues hay que hacer mucha talacha y de 1790 hay que hacer un poco menos de talacha pero sí hay bastante que hacer los dos de 1790 que es y el 18 de 18 y el 18 regresamos a nuestra invitada y a nuestros invitados y a todos ustedes con su participación con esto vamos por concluir ante la sesión y el panel de hoy no sin antes invitarlos a la charla entre calle y economía internacional les he warning como esté por la frontera México de los Estados Unidos y de lo metodológico que presentará Andrea de la Universidad de Roma en la paciente el próximo martes 12 de septiembre a las 5 pm en el mismo muchas gracias que se tengan un experiente gracias